Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal de YouTube. Soy Roberto Bosquet, más conocido como Chef Bosquet y estoy aquí para demostraros vídeo a vídeo y receta a receta que la comida saludable puede estar igual o más buena que la no tan saludable y sobre todo que es súper fácil de preparar. Y hoy lo haremos preparando no una sino cinco recetas. Concretamente os traigo cinco ideas geniales de desayuno aptas para toda la familia que son muy fáciles de preparar y además están buenísimas. Así que nada, vamos a por ellas. Comenzamos preparando un porridge de avena. Para ello lo primero que haremos será machacar con un tenedor un plátano y una vez lo tengamos comenzamos a cocinar añadiendo en un cazo 180 gramos de leche o bebida vegetal, 40 gramos de copos de avena y el plátano que teníamos machacado. Cocinaremos durante unos tres o cuatro minutos a fuego medio, sin dejar de remover para que no se nos pegue. Y una vez lo tengamos lo pasamos al bol donde vayamos a servir. Ahora decoraremos nuestros ingredientes preferidos, que lo ideal es añadir fruta variada, manteca de frutos secos y luego un poco de granola. Espolvoreamos frutos secos picados y ya tendríamos listo nuestro porridge. Ahora vamos con la segunda receta, que será un batido de mango. Para ello vamos a triturar 250 gramos de mango, 200 gramos de leche o bebida vegetal, 100 gramos de yogur, de vaca o vegetal y media cucharadita de cúrcuma en polvo. Trituramos bien y servimos. Ahora podríamos decorar con unas pocas frambuesas deshidratadas y ya lo tendríamos. Ahora vamos con la tortilla de calabacín. Para ello añadimos a un recipiente apto para microondas, 200 gramos de calabacín cortado en trocitos pequeños y 30 gramos de cebolleta, también picada. Añadimos también un chorrito de aceite de oliva, mezclamos bien y tapamos con film transparente. Ahora cocinaremos en el microondas durante unos 6 minutos a máxima potencia. Y una vez lo tenemos, reservamos. Ahora batiremos 2 huevos, añadimos la mezcla de calabacín y cebolleta, volvemos a batir, añadimos también unos 20 gramos de queso, aunque esto es opcional, batimos y ya nos vamos a cocinar a la sartén. Eso sí, antes de añadir a la sartén, ajustamos de sal y la sartén la vamos a engrasar ligeramente. Con la sartén precalentada, añadimos la tortilla y cocinamos un par de minutos por un lado y luego unos segundos más por el otro. Y cuando la tenemos, servimos en un plato, añadimos un poco de hierbas frescas, que en este caso es un poco de cilantro, y ya lo tenemos. Ahora vamos con las galletas de limón y coco. Para ello, vamos a triturar primero 50 gramos de anacardos. Ahora añadimos 100 gramos de dátiles, que hemos hidratado 10 minutos en agua caliente. Añadimos también 100 gramos de harina de trigo serraceno, 20 gramos de coco seco rallado, la ralladura de un limón y 20 gramos de aceite de oliva virgen extra. Trituramos bien y ahora pasaremos esta mezcla a un papel de horno. Aplastamos bien y luego con ayuda de otro papel de horno que pondremos encima y un rodillo vamos a amasar de forma que quede más o menos de un grosor de unos 3 milímetros. Formamos las galletas con ayuda de un cortador de galletas redondo y las vamos pasando a un tercer papel de horno. Volvemos a repetir hasta acabar con la masa y hornearemos durante unos 13 minutos a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire. Ahora vamos con la última receta, que será un bol de yogur con fruta. Para ello vamos a preparar una granola rápida triturando una galleta con las manos, la rompemos en pedazos, añadimos también chips crujientes de plátano, frutos secos, láminas de coco y semillas y reservamos. Ahora añadiremos yogur griego o yogur vegetal, lo importante es que sea cremoso, a un bol. añadimos también la fruta que más nos guste, un poco de granola y ya lo tenemos listo. Bueno, pues como veis son todas súper fáciles de preparar y quedan geniales. Así que nada, me encantará que las preparéis en casa, que las vayáis probando y que me contéis pues eso, lo bien que os han quedado y todo lo que os han gustado. Nada, yo os espero aquí hasta el próximo vídeo. Hasta luego.